Salud Es una pena amor Es una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Sin ti yo no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy No me siento sin decirme nada Amor, amor, amor te pido un beso Dame tu calor Porque tú y yo beso por tu enamor Y te amo Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu amor Música Siento una pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que sin ti yo no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Te persiste sin decirme nada Amor, amor, amor Te pido un beso Dame tu calor Porque tú y yo beso por tu enamor Y te amo Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Música Música Gracias.